La Unidad Regional Capital, en forma conjunta con el Departamento de Operaciones Policiales y el Servicio de Emergencia 9-11, viene trabajando en distintos operativos en lo que se refiere a controles vehiculares, personal policial de a pie que recorren los distintos barrios de la capital, como así también se hacen los controles en locales, bailes, restaurantes, bares, en los cuales se hace el distanciamiento social y se exige el cierre de los locales en el horario establecido. De esto surge también que las comisarías vienen realizando tareas de investigación de los cuales resultan allanamientos, en este caso fueron 10 los que se realizaron y se pudo secuestrar motos robadas, como así también motopartes, plantas de marihuana y una réplica de arma de fuego. También se procedió a la detención de 28 personas por distintos delitos, cuatro de ellas en los allanamientos que les acabo de mencionar que estaban justamente con pedido de captura por distintos delitos cometidos en el ámbito de esta capital. La denuncia es muy importante ya que se puede llevar una estadística y también un mapa delictual, de lo cual surgen también los pedidos de allanamiento a la justicia, los cuales son enviados en forma rápida hacia las dependencias y podemos proceder a esclarecer estos hechos con las detenciones y los secuestros de los elementos.